Será en el próximo periodo de sesiones cuando presente la propuesta para que se tipifique el feminicidio en la entidad, así lo dio a conocer el diputado Alberto Treviño, quien dijo que lamentablemente nuestro estado tiene un alto índice en violencia familiar, especialmente en contra de las mujeres. Y es que dijo que a tan solo unos meses de este 2013 se han registrado muertes por violencia en mujeres, por lo que es una situación que urge se le dé solución de raíz, teniendo por supuesto las políticas públicas y el código penal adecuado a las circunstancias que se están viviendo en nuestro estado y sobre todo en Los Cabos. Lamentablemente tiene un índice muy alto en violencia intrafamiliar, especialmente violencia en contra de las mujeres. Iniciamos el año con noticias muy lamentables, sucesos donde han perdido la vida mujeres respetables, amas de casa, profesionistas, en los cuales no podemos seguir estando un paso atrás de los acontecimientos que están sucediendo en nuestro estado en el tema de aplicación de la justicia y la procuración de la misma. Nosotros en el Congreso hemos estado trabajando en algunas modificaciones al código penal, dentro de los cuales se estaba proponiendo el feminicidio ya dentro de nuestro código penal. Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando en ese sentido y se tiene sin duda alguna que ir hacia la parte medular que es la parte de la familia, trabajar en la sensibilización, trabajar en la educación, trabajar en espacios públicos, trabajar en mayor atención a nuestra ciudadanía. Sin duda alguna Los Cabos tiene un gran reto, es un destino turístico que ha crecido de manera exponencial donde han llegado familias enteras pero también han llegado hombres y mujeres que unen sus vidas aquí en Los Cabos, a veces teniendo familia en otros lugares de la República y se empieza a generar una desintegración familiar donde el marido no asume la responsabilidad de los hijos, se van, hemos tenido familias donde el padre ha abandonado a la familia, tenemos niños que están trabajando en la calle motivados precisamente de esa desintegración familiar y si la falta de responsabilidad de los padres en atenderlos, ese es un problema social que se tiene que atender de raíz. Sin embargo, fundamental tener las políticas públicas, tener el código penal adecuado a las circunstancias que estamos viviendo en Baja California Sur, especialmente en Los Cabos. Como diputado de la décimo tercera legislatura hemos estado trabajando en el tema, el día de hoy precisamente tuvimos un diálogo con representantes de mujeres y estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para tener la legislación adecuada, te repito, las circunstancias que estamos viviendo y al alto índice de violencia intrafamiliar que se está dando en Los Cabos en los últimos años. ¿Cuándo se va a contar ya con esos cambios? Nosotros creemos que se pudiera dar en el siguiente periodo que arranca el día 15 de marzo, creo que será uno de los temas en una agenda común con las demás fracciones del Congreso y creo, te repito, que es una obligación y es un compromiso pendiente que tenemos la décimo tercera legislatura en la adecuación del código penal en este sentido. Gracias por ver el video.